cumplan su parte del pacto, pero al mismo tiempo Él es el que les da la gracia para ser fieles y para aclamar y les quita de ellos sus pecados, nuestras lesiones. Obviamente todo esto bajo el aceptar a Jesús como su Mesías y esto va a suceder en su momento preciso. Pero Él lo hace por gracia, porque ellos fueron infieles, no se merecen esa gracia si lo vemos desde nuestra justicia. Y es por esto que el profeta Miqueas, al comprender el corazón de Dios hacia su pueblo, decía de la siguiente manera, Miqueas 7, 18 del 20. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Este tipo de lenguaje se deleita, a veces lo leemos muy rápido, suena muy poético, pero está diciendo, fíjense, Dios disfruta tener misericordia. Dios es justo, Él hace juicio, Él castiga, pero la misericordia es algo en lo cual Él se deleita, se regocija, Él disfruta tener misericordia de su pueblo, se deleita en esto. Por eso dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará a lo profundo del mar. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Fíjense que increíble que Dios, desde el principio haya planeado esto, y lo vamos a ver cumplido en los últimos tiempos. Podemos imaginarnos cómo será, podemos pensar muchas cosas. Cuando vemos a una nación de Israel secular haciendo una cantidad de cosas que ofenden a Dios, y vemos a un pueblo judío, ortodoxo, totalmente alejado de la relación con Dios, decimos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo el Señor va a hacer esto? Es inexplicable, pero el Señor tiene un corazón por este pueblo. Y más aún, tiene un pacto que es eterno y que no lo va a invalidar por nada. Por eso no nos queda otra cosa que decir junto con Pablo. Cuando Pablo termina de explicar todo el misterio de Israel, él mismo, impresionado, dice en Romanos 11.33, Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esta frase es como decir, Dios mío, qué profunda es tu sabiduría y tu ciencia, Dios. Qué planeaste esto. Que planeaste endurecer a Israel para que entrara el pueblo gentil, pero es un endurecimiento que va a ser ablandado en su momento para al final restaurar a tu nación que es Israel. Yo siempre digo que la historia bíblica es de Israel. Nosotros fuimos injertados, pero la historia es de ellos. Es la historia de principio a fin. De un amor de Dios por su pueblo. Por eso Pablo termina diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. No queda otra cosa que alabar a Dios por esto y llenarnos de asombro y admiración. Porque esas emociones que yo les digo de Dios por su pueblo Israel, deleite en misericordia, perdón, gracia, y todo lo que él hace por ellos y perdonarlos y borrar sus pecados, no solo es para ver que Dios es tan bueno con ellos, sino que ese es el mismo Dios con el que nosotros estamos tratando y con el que él quiere que nos relacionemos y al cual quiere que conozcamos de esa manera. Así que, bueno, mi oración es que ustedes con esto puedan animarse a estudiar más acerca de Israel, a través de la historia bíblica, a través de los profetas, a través de todo lo que hay en un sentido global bíblico. No solo enfocarse en una idea, sino saber que es una historia de Dios y que él va a cumplir hasta el final. Va a ser fiel a su pacto. Amén. Muchas gracias, Rubén. Súper claro. Estoy tomando apuntes. Y ya, tengo preguntas, pero después te las voy a hacer. Está buenísimo esto. Vas a tener las notas, ¿verdad? Vamos a tenerlas disponibles para esta clase, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, ok. Me gustaría darle lugar a quien tiene una pregunta, empiece a hablar y le damos el lugar. Obviamente tenemos a Mónica. No sé de dónde nos estás viendo, Mónica, pero bienvenida al curso. Por orden de aparición, voy a hacerles preguntas. Gerardo, si tienes alguna pregunta o algún comentario que tengas de esto que acaba de darnos Rubén, que básicamente es el Evangelio, de cómo estamos inquietados ahí. Gerardo, ¿tienes algo? No hay problema. No, paso, paso igual, porque prefiero que otra persona. Ok, tenemos entonces a Yves. Hola, Janet, ¿cómo estás? Y los perdomo. Me da gusto verlos. Y alguien está ahí atrás en las tinieblas. Necesitamos sacarlo a la luz. ¿Cierto? Pero ¿alguien tiene alguna pregunta de la iglesia Aif? O comentario, algo que vieron, algo que les resaltó. ¿Algo que les resaltó? Si no, Mónica, ve pensando en una pregunta. Y vamos a ir rotando así. ¿Algún tiene una? Renji, yo tenía una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola. Ya ves que en Juan 10.16, Jesús habla de que de dos rebaños, ahora un solo rebaño y un solo pastor. Entonces la duda es, ¿esos dos rebaños es Israel y Judá? ¿O es Israel y los gentiles? ¿Podrías leer la cita? Y se la voy a dar la pregunta a Rubén. Es Juan 10.16, me parece. Ajá, si la puedes leer para que todos la podamos tener. Y después le doy el lugar a Rubén. Muy buena pregunta, por cierto. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y orar mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ok. Rubén. Sí, realmente cuando, esto siempre ha sido un tema controversial, porque hay muchas personas que se enfocan en esta idea de que Dios, Jesús simplemente vino, cuando dice por las ovejas perdidas, se refiere a este sector de Israel que nunca fue restaurado, y se enfocan solo en Judá e Israel. Pero realmente el Señor vino a cumplir mucho más que eso, y esto se refiere, y nos incluye a nosotros también, el pueblo gentil. Entonces, aquí el Señor no está hablando exclusivamente de esas dos tribus, sino que él vino primeramente a los judíos, que eran los únicos que quedaban de su pueblo en ese momento. Y todo lo demás incluye tanto la casa perdida de Israel o Efraín, y todo su pueblo, todo el pueblo gentil. Estoy completamente de acuerdo. Está hablando ahí de nosotros, absolutamente. No es ninguna, porque de ahí se agarran muchas personas también, si es los que viven en Gaza ahorita, o si son los ismaelitas, o si son... Y todos los que no son de la descendencia de Jacob, y de Isaac, y de Abraham, todos nosotros somos el otro rebaño que él estaba pensando. Y eso está desde Deuteronomio, capítulo 32, en el canto de Moisés, que es este... Desde ahí él empieza a incluirnos, de cómo el Señor iba a llevarlos a celos también, y 32, 33, está en Génesis también, y este... Es uno de los cantos que vamos a cantar en Apocalipsis 15, el canto de Moisés y del Cordero. Y en parte de ese canto es que él vino por los dos, por los dos rediles, que él vino por los dos rebaños, por judíos y gentiles. Entonces, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo... Gerardo. ¿Alguna otra pregunta? Con Israel, pero como tal, el matrimonio, se puede decir, todavía no será. Rubén. ¿Escuchaste? Sí, sí. De hecho, no sé si... Si eso no te hace pensar en las boas del Cordero. Sí. Y el precio que se pagó en la cruz es también por comprar a toda su iglesia. Pero realmente, las boas del Cordero van a dar consumación a esa unión, y comienza la unión perfecta a partir de allí. En la unión perfecta con su iglesia, cuando Dios dice, yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Ese era el plan original de Dios. Y se va a cumplir. Y va, es como si lo vieras, que empieza a vivir una pareja, su matrimonio. Realmente ahí comienza la realidad que Dios planeó. Después de esas boas. Así es, y para complementar la respuesta, yo se acuerdo completamente que ahorita no podemos decir... Ahorita no podemos decir... Alguien me tiene miedo. Alguien me tiene miedo. No podemos decir ahorita que estamos en... ¿Quién me tiene? ¿Por qué se me ha hecho lo mismo? No sé qué es, pero... Ok, dos citas. Para confirmar nada de lo que estaba diciendo es... Segunda de Corintios 2, perdón, Segunda de Corintios 11.2. Dice, porque os celo con celo de Dios, este es Pablo, pues os he desposado con un solo esposo, la misma palabra de esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Él está hablando de los gentiles. Pablo está diciendo, mi trabajo y el trabajo de los apóstoles y el trabajo de la iglesia que comparte en la Gran Comisión, es agregar a cuantas personas podamos a ese desposorio para que estemos listos para las bodas. Entonces, en el periodo del desposo, Dios está juntando judíos y gentiles para que después Él se case con todos al mismo tiempo. Y él, de hecho, Pablo, aquí en Segunda de Corintios 11.2, está citando, citando, Oseas 2.19. Te lo leo. Oseas 2.19. Es todo este, como Él está hablando a una prostituta, ¿no? A Israel, que aún así le recuerda del desposorio. Dice, Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite y ellos responderán a Israel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de ella. Y le diré lo a mí, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Entonces, toda la historia de Israel y de la infidelidad de Israel con Dios es primeramente Dios-Israel, como decía Rubén, es la historia de Dios con Israel. Pero después Pablo nos da permiso de nosotros apropiarnos de esa historia, tanto de la misericordia que Dios puede tener en nuestra infidelidad, como la gracia que Dios nos va a dar y el nuevo corazón para nosotros poder también amarle. Entonces, la dispersión de Israel se ha extendido a las naciones y Dios está llevándonos a ambos al redil. Pero eso, una vez más, no reemplaza la dispersión y el compromiso que Dios tiene con Israel, sino nos pone a nosotros como, ah, y también ustedes, por la sangre de Jesucristo. No sé si tiene sentido. Bueno, para complementar también lo que dice Pesos 2, ¿no? Que hemos sido parte de la promesa de la herencia de Israel. Hay otra pregunta respecto a esto. Es que en Isaías 54 dice que Jehová es tu esposo, es tu hacedor, ¿no? Tu hacedor es algo así. Jehová tu hacedor es tu esposo. Entonces, es más que nada como una confirmación del pacto de Dios que jamás va a cambiar que, como diciendo, así va a ser. ¿Tú va a ser tu esposo? Entonces, ahorita a Israel le están diciendo, te estoy celando. Te estoy excusando. Estoy en un compromiso contigo. Rubén, te la has hecho a todas a ti. Sí, totalmente. Es que es increíble ver como Dios, y sobre todo en ese pasaje de Isaías 54, se revela sus cualidades de hacedor, de Jehová de los ejércitos, de Redentor, de Santo Israel, Dios de toda la tierra, pero comienza todas esas diciendo que soy tu marido. Y es eso lo que él siempre quiso expresar, ese compromiso, te amo como una esposa. Y ese pasaje de Dios es increíble, porque habla de su infidelidad en ese momento, pero habla del esposorio eterno, que va a ocurrir la promesa eterna de casarse para siempre. Así que revela el corazón de Dios totalmente con su pueblo. Gracias. Ok, Gerardo, ¿ya tienes alguna pregunta o está bien o no? Sí, ahí puede ser alguna. Respecto a lo que habló Rubén, cuando dice acerca de que todo Israel será salvo. Igual siempre tuve la duda de que si todas las generaciones que pasaron desde Jesús hasta ahora están incluidas en esa salvación. O solamente la generación que está ahora, ahora físicamente en Israel, por decirlo así. O lo que va a estar presente en este avivamiento en Israel. ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro. Eso siempre ha sido un tema polémico, porque leer la frase así simplemente pareciera, podría implicar muchas cosas. Podríamos pensar lo que tú dices ahora, de que todas las generaciones de Israel van a ser salvos. O podríamos decir que todos los que estén vivos en los últimos tiempos van a ser salvos, pero no tendrían sentido porque invalidaría la justicia de Dios. Quizás en muchos que no deberían ser salvos serían salvos. Yo creo que también está la clave de que Pablo dice todo Israel y no todos los judíos. Está hablando de que Dios conoce quién es Israel. Pero más aún, yo lo veo como un Israel global. Israel como nación va a ser salvo. Y la nación de Israel, lo dice Jesús, no vendré hasta que ustedes digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando de que un pueblo de Israel como un todo va a aclamar a Jesús, lo va a aceptar como Mesías. Y ese pueblo de Israel va a ser considerado una nación salva. Así se va a cumplir que todo Israel será salvo. Es como decir que cuando el pueblo salió de Egipto y fue a la tierra prometida. Pero en realidad no todos entraron. Pero el Señor cumplió su promesa e Israel entró a la tierra prometida. Así yo veo esa frase de Pablo. Todo Israel será salvo. También tenemos esta parte para... Porque está citando a Romanos 11, 26, dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Pero fíjate lo que dice antes, el 25. Que no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, los gentiles, la iglesia. Gentil. Porque también hay iglesia judía, pero la iglesia gentil. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo encontré un versículo en la Biblia. Hay muchos, pero hay uno que explica el momento cronológico de la plenitud de los gentiles. Y es Apocalipsis 12, 10. Apocalipsis 12, 10 sucede específicamente a la mitad de los últimos siete años de la historia. A la mitad, en donde la iglesia toma... Dios derrama su espíritu de una manera sin precedentes. Satanás es echado del cielo y entra la plenitud de los gentiles. Y luego dice, luego todo Israel será salvo. Y no va a ser salvo sin la cooperación de la iglesia. Israel es salvo parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo de los gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir tres cosas. Número uno, la iglesia se levanta y menospreza su vida hasta la muerte. Número dos, la iglesia es esparcida por la tribulación, pero también como libro de hechos es llevada a todas partes para cumplir Mateo 24, 14. Que el Evangelio del Reino se cumple, es predicado en todas partes. Y por último, la iglesia se vuelve la representación de Jesucristo. La iglesia se vuelve madura a nivel de que representa a Jesucristo. Entonces, la plenitud de los gentiles literalmente va a durar tres años y medio en donde la iglesia va a estar con todo. No quiere decir que la iglesia no va a ir creciendo hasta ese punto, pero hay una marca impresionante de esos tres años y medio en donde la iglesia se levanta con todo y rompe su acuerdo con el acusador de los hermanos, Satanás, ese chavo del cielo. Y por tres años y medio tenemos una iglesia sin miedo, sin mancha, sin arruga, sin menospreciar su vida hasta la muerte, predicando con poder, señales, prodigios, señales en el cielo, en la tierra. Impresionante. Entonces, dice, entonces, como está escrito, todo Israel será salvo. O sea, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador. Está citando Isaías 59, 20. Está hablando de la segunda venida de Jesucristo que apartará de Jacob la iniquidad. Que está en Daniel 9, 24, 27. Entonces, cronológicamente todo esto quiere decir, para reafirmar lo que Rubén está diciendo. No, Israel no puede ser salvo todo judío porque obviamente invalida la justicia de Dios, como dice Rubén. Absolutamente. Lo que tiene que pasar es que la plenitud de los gentiles tiene que entrar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo pues invocarán si no hay quien les predique? Eso está escrito en Romanos 10 y estaba hablándole Pablo a los romanos, diciéndole, no van a creer si no hay quien les predique y no van a ir si Dios no los envía. Está diciendo, Israel no puede empezar a convertirse al Señor si no hay un testimonio de la iglesia gentil. Entonces, provocar a Israel a celos ha empezado desde hace dos mil años, pero va a llevar a su clímax hasta que entre esta plenitud de los gentiles. Y cuando entre esta plenitud de los gentiles, después de eso, vendrá el Libertador, la segunda venida de Cristo, y él va a apartar completamente la iniquidad de Jacob y todo Israel que vea a Jesucristo en esa última generación, todo Israel va a ser salvo en esa última generación. ¿Tiene sentido? Entonces, va creciendo paulatinamente, históricamente, a medida que la iglesia se levanta, pero esos últimos tres años y medio, y sobre todo con la culminación de Jesucristo viniendo y revelándose a sí mismo, es cuando ya todo Israel que haya sobrevivido hasta ese tiempo va a ser salvo. ¿Una más? ¿Puede ser una más? Para comentar, porque cuando esta plenitud ya esté a full y Israel sea restaurada al 100%, como Israel, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cómo esa restauración va a decir a la iglesia? Porque dice la palabra que el tropiezo de Israel fue bendición para nosotros, ¿cuánto más la restauración? No sé si tienes alguna idea, o has estudiado en ese, como que no sé si habrá más, aparte de ese versículo, acerca de cómo bendice Israel. Sí, imagínate, hay muchos niveles, y le quiero dar lugar a Rubén porque seguramente entiende también, pero hay muchos niveles que nos va a bendecir por siempre. Pero imagínate, ponte a pensar en esto, para nosotros los gentiles. Sí, sí, sí. No escuché, se me convirtió en la conexión. No, no hay problema. Hay muchos niveles de impacto para siempre en cuanto a la conversión y la salvación final de Israel. Puedo pensar en un par y después le voy a dar la palabra a Rubén. Pero ponte a pensar que tú eres una persona que está viviendo desde ahorita, estás apasionándote por Israel con la pasión que Dios tiene y empiezas a creer y supongamos que en 20 años empiezan los últimos 7 años de la historia y empieza toda esta situación y tú das tu vida hasta la muerte. Supongamos que mueres por el Evangelio o mueres unos años antes de que Jesucristo regrese. Tú regresas en las nubes con Jesús con un cuerpo glorificado y tú puedes ver cómo ese pueblo, ya entendiendo el corazón de Dios por décadas, te diste a la tarea de escudriñar el corazón que Jesucristo tiene por Israel. Y tal vez tienes un par de años para estar frente al trono de Dios con tu alma viendo ese hombre en llamas de fuego completamente apasionado por su iglesia y por Israel y tienes dos años de historia más 40 años de historia con el Señor viendo en parte y profisando en parte y dos años de ver lo real. Dios te da cuerpo glorificado y empiezas a ver cómo Él viene como un hombre apasionado un esposo que despierta celo como un poderoso gigante y empiezas a descender con Él y ves cómo Él tiene celo para destruir los enemigos de Israel y luego ves cómo ellos lloran cuando ellos se volteen a Jesucristo como si llora por un unigénito. Yo pondría, o sea, imagínate nada más cómo eso te va a afectar a ti. Ya eres salvo, ya eres libre de la muerte, no tienes pecado, pero el hecho de ver cómo el Señor toma lo que le pertenece a Él por lo cual diste tu vida. O sea, yo lo pondría cuando lo que pasó en la corte de José y del faraón cuando Él se reveló a sus hermanos diciéndole ¡Soy yo! Y todos los hijos ¿What? Todo ese drama es como ver una película pero una película que le costó la vida a la persona que más amaste. Multiplica eso por un millón cada año por siempre porque por cada año vamos a celebrar las bodas del Cordero va a ser un recuerdo la fiesta del tabernáculo cada fiesta vamos a recordar recordar y recordar y por último Salmo 145 nos dice que de generación a generación vamos a contar sus maravillas específicamente su fidelidad a Israel. Entonces cada generación va a tener un canto de la fidelidad de Dios antifonal. Imagínate un set de oración cada generación tiene un canto que cantarle a la otra generación de lo que ellos recuerdan de la fidelidad de Dios. Entonces aunque no nos toque directamente la restauración de Israel como iglesia gentil sí nos toca directamente porque toca la esencia de quien amamos. ¿Tiene sentido? Sí. Rubén ¿Quieres agregar algo más? Ah aquí está Ahí está ahora sí Listo Sí pienso también en en ese en Lucas 747 cuando el señor le dice a a los que criticaban a la mujer que le besó los pies le dice por lo cual te digo que muchos son los pecados que le son perdonados porque amó mucho más al que se le perdonan poco poco ama imagínense el amor que va a derramar Israel al ser tan perdonado el gozo que va a causar eso en el señor va a ser increíble y también me recuerdo en la historia del hijo pródigo de todo el hijo pródigo uno puede pasar por el hijo mayor o por el hijo pródigo tantas veces pero creo que en ese momento nosotros vamos a pasar a ser el hijo mayor y el regreso del hijo pródigo va a generar una fiesta increíble a la cual nosotros que no vamos a ser inmaduros como el hijo mayor de la historia sino que vamos a ser una iglesia madura vamos a disfrutar de esa celebración como nunca va a ser una celebración increíble del señor ver por fin regresar a su mamá de Israel de nuevo al pacto eso va bueno va a generar en el señor un gozo increíble que nos va a afectar de una manera sorprendente porque nosotros vamos a estar ahí a los pies del señor va a estar tremendo esto ok gracias Gerardo tienes otra pregunta si no para dar los últimos minutos tenemos a Vero López y también César Milar y Mónica obviamente tenemos Alexana también pero si alguien quiere hacer alguna pregunta les voy a quitar el mute a todos por si alguien quiere hacer alguna pregunta puedan con mucho gusto hablar en este momento ¿qué dices? Alexana hola Alexana ¿cómo estás? bien Alexana es la esposa de así que seguramente no de verdad que muy buena o quiere responder también no no prefiero preguntar pero no solo está tremendo todo lo que están diciendo y me emociona mucho porque es lo que tanto oramos dentro del cuarto de oración ver hace Israel salva y creo que sí vamos a hacer esa parte emocionada de ver cómo va Israel clamar a nuestro señor entonces quería comentar eso y gracias por este curso Benji que está excelente como todos muchas gracias Alexana se te extraña por acá espero verte por acá ok ¿quién más? ¿alguien más? ok eh Aif ¿tienen alguna otra pregunta? sí déjale sí en Romanos 9 hay una parte que está comentando con Julio dice que no todos los que decimos en Israel son verdaderos israelitas ahí como entra donde el papá dice que todo Israel es la sala ¿puedes leerlo por favor? sí dice Romanos 9 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que decimos en Israel son israelitas ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino en Isaac será llamada descendencia sí en mi opinión yo creo está hablando de los musulmanes y de todos los hijos ilegítimos hablando de la promesa de Abraham porque está haciendo referencia literalmente a Génesis 21 en donde le dice señor ¿y qué pasa de Abraham le dice ¿qué va a pasar con este Ismael? dice tenlo frente a ti y ellos dicen sí voy a sacar una nación de él pero él no va a ser el portador de la promesa él no va a ser va a aportar la descendencia y Hebreos nos dice específicamente que la descendencia o la simiente a la que estaba refiriendo es en singular está hablando de Cristo como la promesa entonces específicamente en este versículo se está refiriendo yo creo a los judíos descendientes de Isaac ¿cuánto? no, de acá atrás ¿cuándo? sí, ¿cuándo? ah, es que la verdad no sé quién está hablando ahí alguien está hablando también 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 no estamos escuchando como pensaría te voy a poner miedo ok este no sé si 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 queda claro eso Rubén ¿qué piensas? tal vez ayudaría un poco Benji si si pudiera Rubén o tú explicar un poco más que obviamente estamos estudiando la pasión por Israel lo que hay en el corazón de Israel pero en el cristianismo nada más se enfocan a los judíos los judíos los judíos entonces también están las 10 tribus que fueron dispersas ¿no? y si se pudiera aclarar ¿quiénes son judíos? judíos porque hay quienes se hacen judíos hay quienes nacen judíos entonces es como que hay una pequeña confusión no sé si pudieran aportar algo al respecto a esto sí ese es un tema para mañana mañana obviamente es más que 20 minutos eso es 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 una muy buena pregunta para para ampliarla mañana ya la anoté y yo creo que la vamos a ampliar mañana este Samuel y yo y obviamente también va a estar este Rubén pero sí es un tema más más amplio porque obviamente la palabra judío la mayoría de los cristianos la tomamos no de una manera literal sino la connotación que tiene el judío de cualquier persona israelita entonces hay unos que se meten a decir no pues que los judíos son de la tribu de Judá sí ya sabemos eso pero es como decir bueno los mexicanos de Morelos bueno no llámanos morelenses sí ok si quieres ser más específico obviamente pero eres mexicano ¿me entiendes? entonces está la la connotación literal no es a lo que se están refiriendo los cristianos es más como el concepto de una israelita descendiente de Abraham entonces si lo aclaramos desde el principio entonces cuando digamos judíos ya no se quedan ahí atorados ¿no? pero podemos ampliar específicamente eso de las tribus y cómo tiene una repercusión también si queremos ser más específicos pero por cuestiones de tiempo y para poder generalizar cuando decimos judíos o Israel estamos hablando específicamente de los descendientes de Abraham que son parte de la promesa de Dios yo solo quisiera agregar que es inútil yo creo ponernos a pensar quiénes son los israelitas de la tribu del norte a diferencia de los judíos si tú ves Apocalipsis nos habla de 12.000 de cada tribu entonces ponte a pensar cómo quién va a saber dónde está en dónde están esos 12.000 de Sabulón los 12.000 de los 12.000 de cada tribu es imposible definirlos porque esas 10 tribus fueron esparcidas mezcladas regadas se mezclaron con muchas culturas es algo que es algo sobrenatural que pasa mucho más allá de nuestro entendimiento el señor conoce quién es Israel y él lo va a saber restaurar así es otra pregunta iglesia ir también también te quité el el micrófono porque creo que estábamos hablando del mismo tiempo pero si tienes una pregunta te acabo de tienes ya manera de poder hablar porque queremos escuchar si tienes alguna pregunta también César o Millar hola hola si no alguien más a Vero López nadie más Gerardo hay un versículo y esta es la última para ya terminar que igual quizás tiene relación con lo que estábamos conversando Mateo 24 34 hay no sé si lo tienes por ahí en algunas biblias la mayoría dice generación pero tengo no sé si conoces la traducción Pechita y ocupa la palabra raza y tiene un pequeño párrafo donde comenta acerca de cómo esto es una raza una familia de una nación y habla de una generación no sé si poder comentar qué versículo de 24 que 24 34 y que no pasará de esta raza hasta que todo esto acontezca si en verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca y cuál y qué significado tendría esa diferencia que está hablando realmente de Israel como raza como familia la traducción es del hace desde el aramío ok lo voy a estudiar ¿cuál es la pregunta? era como para comentar acerca del enfoque que teníamos como de judíos oh ok claro como raza como una sola ok nos dice tarea para mí para Rubén Rubén ¿tienes algo que decir? solo para decir rápidamente ese versículo muchas veces se toma para para los que creen que ese discurso de Jesús se refería a lo que iba a suceder en la destrucción de Jerusalén en el 70 y dicen no pasaría la generación que estaba escuchando no pasaría y lo hasta que esto contezca pero realmente lo que Jesús está diciendo es que no pasaría la generación que viera las señales que él dijo unos versículos antes cuando la generación que vea las señales de Mateo 24 no pasará hasta que Jesús venga o sea cuando comiencen a verse las señales que de hecho ya hemos visto algunas entonces esa generación verá el regreso del Señor por eso muchos comienzan a pensar de que estamos viviendo muy cerca de ese tiempo gracias y bíblicamente una generación digo cada generación duró diferentes años si te vas a las generaciones de antes del diluvio eran 900 años pero según Génesis 15 hablo de 4 generaciones de 400 años entonces son 100 años son 100 años pero lo que más ha durado porque después en Salmo nos dice que los más robustos son 80 y después ves la generación de los que vivieron en el tiempo de Jesús y no vivían más de 60 años muchos de ellos y entonces también hay hay una parte donde dice que de Moisés a David hay 14 generaciones o de Abraham a Moisés algo así si divides también son 70 años si de Moisés a David son 1000 años ¿no? dividido entre 14 son si entonces me encanta que el Señor nunca dice el día de la hora pero tu aportación de lo que decías Gerardo es interesante de raza y voy a estudiarlo porque nunca nunca he escuchado eso más que en la pesita bien gracias gracias a todos nos vemos mañana si es que pueden estar esta grabación va a estar disponible este fin de semana denos hasta el domingo y va a estar con tal vez una notificación de un email que vamos a mandar para que puedan estar muchas gracias Rubén excelente oh Damián alzó su mano no no soy yo ¿tú eres Damián? no 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 soy Damián ok Damián te escuchamos hola mi nombre es Damián yo soy del internado de misión ok de misión acá en Buenos Aires estamos con varios compañeros hola seguimos todos tus podcasts y todo y teníamos una pregunta que es un poco diferente a lo que están ahora hablando pero tiene mucho que ver si pero primero gracias por estar aquí un privilegio para nosotros si ok nuestra pregunta es nosotros amamos a Israel pero ahora ¿cómo podemos hablarle de forma práctica a un judío en Argentina ya que Buenos Aires está lleno de judíos? buenísimo si uff a un lo estoy matando a un judío de forma práctica para dedicarle ¿no? a un judío ortodoxo o un judío como sea pero que no conoce a Jesús ¿cierto? exactamente en Buenos Aires hay muchos judíos ortodoxos que tienen tiendas negocios de todo es una excelente pregunta está tan buena como la de ¿quién es un judío? entonces mañana la vamos a contestar ¿esa qué? ¿van a estar mañana? no porque justo estoy en clase pero lo voy a ver mira vamos a hacer una respuesta rápida entre Rubén y yo pero mañana vamos a tener eso y va a estar grabado también y quiero dar la palabra a este a este Samuel Whitfield que va a ser nuestro invitado mañana que es un experto en esto y tiene muchos testimonios de esto de ellos les han compartido a musulmanes de encubierto cuando se meten al domo al templo al domo dorado donde está en Jerusalem se han metido a compartirles y han tenido argumentos han sanado enfermos han pasado muchas cosas y tienen de todos los casos de los rechazados de los musulmanes de los judíos de los ortodoxos de los judíos ateos también entonces tienen todo este bagaje que yo creo que una respuesta de parte de ellos sería mucho mejor que mi respuesta ya le he compartido tres cuatro judíos que ha salido bien la situación y los demás no he tenido no he tenido todavía una buena respuesta soy sincero con mi respuesta estoy aún preparándome para eso y para poder darles con todo pero algo que yo he aprendido de las pocas veces que le he compartido a un judío así con todo es hay un testimonio hay un testimonio que ellos no tienen que tenemos que darles y te metes a darles por el rollo filosófico de la palabra y del antiguo testamento es difícil pero algo que ellos nunca van a tener y que te recomiendo un libro que se llama Ben Israel de Art Katz te lo escribo Ben Israel Art Katz es tu testimonio de tu transformación con la persona de Jesucristo la persona de Jesucristo es clave y la doctrina de los apóstoles algo que dice en Hechos 2 40 al 44 específicamente el 40 que los discípulos después del Pentecostés y durante el Pentecostés y después del Pentecostés ellos se mantenían constantes en la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los apóstoles tenía que ver con la persona de Jesucristo resucitada predicar a Jesucristo resucitado y tu comunión tu experiencia con el Mesías en tu vida práctica derrite cualquier corazón y cualquier argumento nadie puede negar eso y número dos tratar de ir y orar por sanidades por dolencias y palabras proféticas ve por los dones del Espíritu Santo y si fluyes en eso y Dios se manifiesta no hay nada que el hombre pueda manipular y eso los va a quebrar cualquier su mente una de dos o te persiguen o te rechazan o se convierten y se confungen de corazón entonces la doctrina de los apóstoles de Hechos sobre todo de Hechos capítulo 2 a capítulo 5 ellos estaban compartiendo con todo a Jesucristo resucitado y el libro por excelencia que nos puede ayudar a compartirle a un judío que está que está con buena con buena disposición es Lucas el Evangelio de Lucas fue escrito para este no me acuerdo como se llama teófilo no me acuerdo como se llama para poder contarles este hombre que era muy racional para poder darle un testimonio de que Jesucristo todo lo que había dicho era real quieres hablarle a un judío ortodoxo fuerte así que está con su doctrina fuerte Mateo Mateo tiene la mayor cantidad de referencias en el antiguo testamento entonces ahí tienes estas respuestas que tal vez te puedan ayudar Rubén que puedes agregar y ya con eso terminamos si bueno solo recomendarte sería un error comentar primeramente tratar de convencerlo de que el antiguo testamento de la Torah y todo eso hablan de Cristo con razonamiento lógico porque un judío solo confía en la interpretación del rabino entonces por ahí te va a cerrar la puerta y va a decir no creo nada en lo que me digas pero lo principal es lo que dice el testimonio tuyo con Cristo y amar si tú le reflejas amor a pesar de tu diferencia en el teológico eso eso va a abrir las puertas va a abrir las puertas y luego de allí es que tú puedes sin que se dé cuenta presentarle al Jesús de Israel de Jesús sufriente el siervo sufriente el Mesías sin necesariamente decirles que no lo interpretaron bien sino presentárselos a ellos y después ellos van a bueno tiene que ser algo sobrenatural sanidad es algo sobrenatural y orar por él para que tenga la revelación sobrenatural de eso así es muchas gracias a todos muchas gracias también o Damián gracias por estar este aunque sea un poquito que pudiste participar pero mañana vamos a tener dos horas y cachito de otra clase vamos a ir más profundo lo que hoy habló este Rubén fue tremendo acerca de un Dios de pacto con Israel un Dios que se desposó con Israel y un Dios que se desposa con nosotros y es fiel y como el que los esparció les da la gracia también para juntarlos y para volverse a él entonces gracias a todos Dios los bendiga esto va a estar grabado y va a llegarles al final de este fin de semana muchas gracias Rubén otra vez increíble material Dios los bendiga estamos bien